Tres, cuatro Palmas Intro, dos, tres Manten hoy los redimidos 3, 4, 2, 3, 4 Adoremos el al que ha sido siempre Que gloria hoy al Rey Cate conmigo Con él, adoremos hoy Después del corazón Que gloria hoy al Rey Adoremos el al que ha sido siempre siempre 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Víctor Dios salvador Digno de adoración Venciste a la muerte en la cruz Por tu yacazador 1, 2, 3, 4 Víctor Dios salvador Digno de adoración Venciste a la muerte en la cruz Por tu yacazador No daremos gloria y nadie más Jesucristo ascendido a libertad 1, 2, 3, 4 Soy sano, soy libre en Jesús Fue allá que la cruz dio la enfermedad A Él se abandó en todo Él Descantado con su mano Escribido a sanidad 2, 3, 4, 4 2, 3, 4 Soy sano, soy libre en Jesús Fue allá que la cruz dio la enfermedad A Él se abandó en todo Él A Él se abandó en todo Él A Él se abandó en todo Él